Todos los fascistas viven ¡Cara del culo! Por eso no ven más a ti a los ciudadanos ¡Cara del culo! Ya que sois tan religiosos ¡Cara del culo! Por eso no ven más a ti a Dios ¡Cara del culo! ¡Fraga fuerte! ¡Cara del culo! ¡Cara del culo! ¡Riga fuerte! ¡Cara del culo! ¡Por ti la muerte! ¡Cara del culo! ¡Cara del culo! ¡Muñecas de feria! ¡Cara del culo! ¡Cara del culo! ¡La madre Teresa no nos interesa! ¡La tradición es una maldición! ¡Las jerarquías son una porquería! ¡Un patriota! ¡Un idiota! ¡Espacha! ¡Espacha! ¡Oye, espacha! ¡Espacha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es el Facha! ¡Más que ganó! ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck yeah! La canción es gigante, Nazis ¡Americanos son cool! ¡Fuck yeah! 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 ¡Fuck you! ¡Fuck yeah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Escalettina! 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 ¡Ve! Un siniestro mordeo.